...el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero luego nos vamos con el zurdo Ramírez, también un mazatleco que tiene una muy buena izquierda, por ello le dicen el zurdo, ve usted la forma en que abre con la derecha y siempre castiga la zona hepática. Ahí lo hace también con la derecha, pero estaba castigando también hacia el rostro. Otra vez con la derecha, la izquierda por fuera, castigando abajo y arriba al colombiano Valdés, que simplemente nunca pudo acomodarse al estilo del zurdo. Le estaba lloviendo candela tanto por arriba y abajo, aquí cae la lona en lo que fue un resbalón. Sin embargo, la izquierda, la izquierda impresionante, el gancho que va entre mandíbula y cuello, no puede seguir el colombiano, ahí está la repetición, cómo logra castigarlo y de esa manera se va de bruces prácticamente sobre la lona, no podía continuar. Un buen triunfo, un buen triunfo del zurdo Ramírez en la función de sábados de corona.